Me siento esclavo de mi propia carrera. Luego de su asistencia el pasado viernes al programa Ventaneando, Eugenio Derbez se quedó corto con la duración del tiempo, pues tuvieron que cortar la transmisión en medio de sus lamentaciones por el trabajo tan demandado que tiene. Me siento esclavo de mi propia carrera. Estoy a punto de entrar a una etapa en la que ya no regreso a mi casa hasta septiembre. Uy. Y me tiene muy deprimido. Sin embargo, ellos continuaron de largo y para este lunes nos enteramos de la pesadilla que vive Eugenio luego de su aparatoso accidente de hombro. Ahorita lo único que me cuesta trabajo es lavarme el pelo. La caída que sufrió Eugenio, si bien no fue mortal porque no pasó de medio metro, sí le trajo graves consecuencias, llegando a lamentar profundamente haber jugado videojuegos en una mala postura. Este, y no me puedo tocar la espalda. No me puedo tocar la espalda. Según Eugenio, al momento que quedó tendido en el suelo, supo que la cosa andaba mal. En el instante. Oí un tronadero. Hace cuenta que hubiese caído en ramas secas. Fue como expresó su experiencia. O sea, fueron 17 fracturas. O sea, fueron 17 fracturas. Sin embargo, es la actitud del actor lo que lo ha llevado a tener una recuperación satisfactoria a pesar que aún manifieste algunas secuelas. Y como bien dicen, a mal tiempo, buena cara. Derbe sabe cómo sacarse una sonrisa ante situaciones como esta. O sea, es mentar la madre o hacer esto. Este es el... Este es el... Este es el... Ya no me llega. O sea, esto ya no me llega más. E incluso nos compartió si le es un tantito difícil desenvolverse al momento de echar pasión. Un tema del cual hasta se sonrojó de la pena. Ya no. Ah, ratitos. Para ciertas cosas, pero en general. Para la marometa zapoteca. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ya no se fue. Por cierto, antes de irme, te invito a que te enteres sobre la filtración del género del bebé de Caso y Cristiano Dahl. Así como lo escuchas, ya se sabe si será niña o niño. Aquí te lo dejo. ¡Gracias!